hola es un poco para contar lo que pasó la semana pasada pero al final no pasó esta semana porque dijimos que iba a pasar esta semana pero no pasó la idea que pasara pero la verdad es que no va a pasar no debería pasar antes el partido de argentina con israel es lo que estamos hablando si argentina israel iban a jugar el 9 ahora ya no van eso fue lo que anunciaron después de varias polémicas varias amenazas contra messi todos sus amigos argentina decidió no vamos a jugar no vamos a jugar con israel no queremos ni saber vamos directamente a rusia vamos a llevar nuestro mate tomar a shaik amenazado mientras no arranca el mundial mientras tanto neymar volvió hizo gol le dio show viste la gente aplaudió todo dijeron mira volvió neymar neymar sacó la pata pero hizo un gol y ahora van a jugar contra austria austria esta que ganó alemanes estos estaban jugando con nosotros y me metieron 7 a 1 porque porque austria les ganó y ahora vamos a jugar con brasil si vamos a jugar el próximo fin de semana así que los invito a ver también el partido de brasil ya que no juega argentina entonces miremos a brasil a ver qué onda porque supuestamente estamos jugando bien otra cosa que pasó esta semana fue el sorteo de la comebol libertadores y su comebol libertadores y sudamericana que básicamente la servirá de libertadores pero cambia de nombre viste es como la champions league y europa league bueno el cholo se lo mismo sólo está en la ciudad americana así que por favor alente por san paulo vamos tener que ganar el colón de santa fe felizmente pero bueno si são paulo salió campeón por ahí el año que viene vamos a disputar la libertadores también estamos disputando allá el campeonato brasileño viste estamos allá arriba estamos buscando este fin de semana esta semana bueno esta semana empatamos ya con internacional 0 a 0 pero la idea era ganar no ganamos pero por qué estamos hablando de eso bueno el hecho que en las libertadores ahora boca arriba van a cruzarse sobre la final eso es lo que todo estaba esperando imagina una final boca river un super clásico de la final libertadores bueno eso puede pasar porque boca quedó allá de otro lado de la llave solito viste aislado y del otro tenemos arriba el que va a jugar con racing la apertura ya de los libertadores mientras tanto independiente va a quedar esperando porque posiblemente va a pasar a veces lo que esperamos bueno se gana independiente y se gana a river a ras y se cruzan y después de una cruzada como boca salió la final este es un resumen este básicamente lo que importa es lo que vos tenés que saber de lo que va a pasar y ver con esto lo demás todo lo demás es mentira no tenés que darte bola bueno ya empezamos las grabaciones del desafío de brazucas en la región de brazucas que va a tener su primer episodio allá en comunicaciones fuimos allá grabamos con los chicos un saludo a todos los chicos y te llevamos premios y un montón de cosas tuvimos una tarde rusa si vos querés participar a la con tu propia o la con el líder de tu club ya arreglamos y vamos a hacer un par de juegos y van a entender un poquito más la próxima semana que va a salir el vídeo dale de la semana te acuerdas de los jugadores de la semana que había hablado que vamos a tener las atajadas las próximas semanas salen las atajadas de la semana así que envía tu vídeo allá para los jugadores de la semana que ya salió esta semana bueno ahí envía tu vídeo de la atajada porque ya puede estar en el primer edición del año y bueno ahí vas a ganar premios todo está muy copado muy 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 bueno para cerrar este programa este compact esta cosa viste que ya no puedo hablar con esta voz de pato terrible la próxima semana vamos a hablar un poquito de cada seleccionado de cada uno que estará participando mundial de cada grupo así que manda tus preguntas manda tus dudas y cosas que quieras saber sobre los países que están participando en el mundial solamente no me mandé nada de chile porque chile no está en el mundial solamente el catar 2012 y todavía no sabemos así que de todos nosotros mandame tu pregunta nos vemos la próxima semana chau amigos